Gracias, buenas noches. Postulantes del concurso de oposición docente en el municipio de Moca se concentraron en la sede del Distrito Educativo 0606. Están reclamando nombramientos. Ellos se presentaron con manos atadas. Estas y otras informaciones se la presento en el siguiente resumen Cibao. Así protestaron los maestros que se encuentran en el banco de elegible en espera que se aperturen nuevas plazas en escuelas que concentra el Distrito Educativo 0606. Esta vez se movilizaron pero con las manos atadas. Reclaman del Ministerio de Educación nombramientos. Aquí ven ustedes como los compañeros están atados de manos porque así es que no tienen. Atados de manos y pies se podría decir. Aquí tenemos testimonios de maestras y maestros que están sin empleo desde 2021, señores. Es atados que lo tienen porque ya pasaron su concurso y nadie le da un empleo. Hoy venimos aquí de de forma pacífica. Vemos cómo lo esperan y otros ven la muestra cómo lo esperan. Cómo no reciben educación a nosotros, señores. Miren, no es que nosotros estemos magnificando el asunto, es que a nosotros se nos quiere reprimir. Miren cómo se nos quiere reprimir nuestro derecho. Pasamos concurso, vuelvo y lo repito. Presidente, Ángel, pasamos el concurso en el 2021. Hacen otro concurso, no dejan a nosotros parados. Están aquí, porque ya no lo dicen aquí. Están las plazas pero los siguen nombrados. No inventan cuentos y cuentos y que hoy, que mañana, que sí, que nos pidieron. Hace como el valor de un mes que dijeron que la pidieron todas de iniciar. Porque como la demanda está ahora con el grado de kinder, hay mucha demanda porque iban a poner dos maestras por grado y aún estamos en espera. La coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao anunció para el próximo lunes 13 de noviembre una huelga por 48 horas que afectará a las 14 provincias del Cibao. La convocatoria fue hecha por Juan Comprés del Grupo Popular Los Peregrinos de Moca y José Mercado del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís. Una huelga a que el gobierno escuche reclamos de los más pobres. Que este gobierno indolente que solo piensa en los ricos debe bajar a la comunidad de pobres y resolver los asuntos de la carretera. Agua, electricidad, por el alto costo de la cadarta familiar. El Cibao se va a paralizar por 24 horas el lunes 13. Iniciando a las 6 de la mañana y terminando el martes 14 a las 6 de la mañana. Nahuas, Samaná, Salcedo, San Francisco de Macorís, Santiago, Moca, Bonao, Navarrete, Santiago Rodríguez, hasta Dajabón. Le van a demostrar al gobierno indolente que Cibao se respeta. El Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, como parte de la coalición de Cibao, está preparado totalmente para derrotar la actitud del gobierno que ha querido de movilizar a la población y que para ello ha recurrido a la represión. Vendedores del mercado público del municipio San Felipe de Puerto Plata protestaron ante la decisión del alcalde Roquelito García de prohibir el uso de un parqueo para el estacionamiento de vehículos pesados, con mercancías, alegando que abarraliza el espacio. La alcaldía habilitó un parqueo en el sector San Marcos, pero los mercaderes se oponen a utilizarlo. Desde Puerto Plata, la información fue servida por el corresponsal Julio César Vargas. Por mi parte, es toda la información que tengo desde la zona del Cibao. Buenas noches.